No hay wifi por aquí, Dios mío. Ah, me ves y me conecto de la línea. No está, a mí se salió. Pero, María Paula. Pero, Brink. ¡Dios mío! ¡Pero, muchacha! ¡Dios mío! No, 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 después de la graduación yo no te he vuelto a de manuca. No, 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 no nos veíamos desde la última vez que nos vimos. ¡Exacto! ¡Dios mío! ¡Oye, pero mira! ¡Estoy emocionada! Ese curso de mecanografía, mi amor, me funcionó de lo más bien. ¿Y a ti? Ay, excelente, me fue muy bien, mi amor. Todo el año pasado de la masteria y todo, y todo, y todo. Y adivina, mi amor, me casé. Mira, mi amigo. No me diga que con Juan Pablo. Ay, sí, mi amor, con Juan Pablo. No, no, y cuéntame cómo está él. Ay, mi amor, él está muy bien, está de viaje. Ay, ahora sí está trabajando por allá, tú sabes. No me diga. Y te cuento que me ha ido muy bien. ¿Y cómo? Yo te dije a ti que yo no me equivoqué en decirle que sí, ese hombre, porque ese hombre, mi amor, me trata de maravilla. ¿Ah, sí? Y me complace en todo. Mi amor, mira mi carro allá en la esquina. La última ranch, mi amor. ¡Wow! Ay, sí, además también. Todas las colecciones de carteras Louis Vuitton, mi amor. Todas, mi amor, en pilera, así en mi casa. ¿Originales? ¡Claro, originales! ¡Wow! Ahí le va muy bien en su trabajo. Me compré una villa en Punta Cana. ¡Wow! Pero muy bien. Ay, mi amor, toda la colección de los Nike originales. ¿Ah, sí? ¿Cuándo la tiro yo? ¿Viste? Ay, a veces no me alcanza ponérmelo todo. Tengo que a veces regalarlo porque, tú sabes, se me van dañando ahí. ¿Y cuánto es tu calza? Ay, no, no te queda. Ajá, porque es tu calza. Tus besos grandes. Ay, pero me trata de maravilla. Hemos viajado ya por todo el país. Ajá. Todo el país, en el mundo entero, mi amor. En jet privado, porque tiene un jet privado. ¿Sí? ¿Sí? Claro, mi amor. ¿Y no es de gas? No, no. Me va muy bien. Tengo, mi amor, tengo una habitación nada más para mis prendas. Sí, porque ese hombre, mi amor, es muy espléndulo, es espectacular. Ay, Dios. Me trata de maravilla, pero bueno, ya no voy a hablar más de mí. Qué suerte tú tienes, muchacha. Ay, Dios. ¿Te cansaste con... ¿Te cansaste con Rafi? ¿No me digas que te casaste con Rafi? ¿En serio? Cuéntame cómo te ha ido, porque ese hombre es todo aficionado de ti. Ay, amiga, pero tú me lo dijiste. Ay, amiga, Rafi, no. No, igualito, Dios mío, igualito de cuando tú lo conociste. Ese hombre no cambió. Ese hombre no me ha comprado nada. Ese hombre le dije y yo una vez, mi amor, tengo calor para que me compre un aire acondicionado. Y lo que hizo fue comprarme dos fundes de hielo y echársela al tiraco. Pero es que yo veía él como tan bueno para ti. Le dije, mira, mi amor, mírame la suña que es fea. Y en vez de pagar, tú, en vez de pagarme que me la lleve a arreglar, lo que hizo fue comprarme un pote de acetona. Que te lo quitara por la casa y lo arreglaré yo. Ay, por eso. Le dije, mi amor, mira, pero hoy es día de fiesta, llévame a la playa, mi vida, para ver si me llevas para Capcana, para Punta Cana, como tú. Claro. Y lo que me llevó a la posa de Bojolo, es nada. Ay, Dios mío. Yo no tuve la misma suerte. Pero ese Rafi, ese Rafi salió sin vergüenza y rastreo. Pero miren, una cosa, ya que yo no tuve la misma suerte que tú, yo quiero preguntarte a ti, que eres más experta y te fue muy bien. ¿Qué tú me recomiendas? Ay, bueno, Branch, yo... ¿Qué tú me recomiendas con Rafi? Yo te recomiendo un cambio, amiga. Yo te recomiendo un cambio. ¿Un cambio? Ay, sí, buena idea. ¿Y tú crees que tu esposo acepte? ¡Gracias!